Los precios no tienen lógica. En el supermercado, cada vez que fui gasté 2.000, 3.000 pesos. Y antes gastaba, no gastaba, me pareció mucho, somos cuatro en mi familia. No creo que sea solamente por la inflación. Me parece que muchos responsables son los mercadistas, los dueños de los supermercados, que no sé qué es lo que quieren hacer. Todos han aumentado con un dólar de 20 pesos. Resulta que el dólar no está a 20 pesos, bueno, ahora está subiendo. Yo estoy tratando de economizar más la luz, ir menos al supermercado, terminar de comer todo lo que tenemos para volver a ir, no sé, ponerse a ajustar. Y las cosas básicas no las podés ajustar. Los artículos de limpieza también han subido mucho. La carne, los productos de primera necesidad en general. Y no compro, lo que está fuera de precio no lo compro. Fruta de verano no comí ninguna, ni durazno, ni ciruela, nada. 40 pesos, no, no compré. Se compraba dos kilos de carne, ahora la verdad, compramos un kilo, un poquito menos, y hay que hacerla estirar. En especial la carne. Carne no es que me voy a prohibir de comerla, pero está muy cara, no voy a hacer un asado hoy prohibitivo, ¿no? Creo que la gente aumenta por las dudas. Es un desastre, la verdad que no, 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 no. No sé, esperemos que el gobierno tome medidas, no, no, no. Lo que pasa es que el aumento no fue ahora, el aumento ya viene desde noviembre, diciembre, que empiezan a aumentar para cubrirse, y bueno, y hoy lamentablemente sigue todo así. Yo creo que igual algunas cosas veo que empezaron a bajar. No sé, alguien tiene que tomar medidas, porque esto así no va, no va. Yo creo que el gobierno tendría que meter un poco mano, yo creo que yo aplicaría multas, yo aplicaría multas, haría un seguimiento bien sobre los supermercados y aplicaría multas. No decir que hay un techo en la paritaria, me parece, porque creo que ya con la inflación que vino desde el fin de año hasta ahora, fue más del 20%, o sea, por lo que están diciendo, fue 4 en enero, fue en diciembre también fue más, o sea, si me vienen a dar un 20% ahora, no me sirve para nada. El gobierno sabe lo que tiene que hacer, se hace distraído. Yo creo que el gobierno pueda hacer algo, es cuestión de que la gente se mentalice que no se puede seguir queriendo ganar plata a costilla de los demás.